Tomate, tampoco hay que buscar ahí que te salga perfecto. Pues... A ver, ¿qué opináis del póster, los que estáis allí más lejos? Está muy guay. ¿Y el tiempo de trabajo, cuál es? El tiempo de información y el tiempo que tienen previsto para esas cosas. De minutos. Y organización y eso. ¿Y el tiempo de actividad física? Es decir, un minuto, un minuto y ocho minutos de jugar. Pero tiene que estar ahí, si es en el póster. Sí. Sí, es que nosotros tenemos el otro en el documento. Sí, y de hecho, os ayuda mucho para que lo tengáis en cuenta más o menos también el del juego motor 1, que también lo tenéis. Mejorar la condición física de los jugadores. Vale. Mejorar la flexibilidad, mejorar la capacidad de reacción. Acestable, pero lo podéis haber puesto más claro. Objetivo de consecución, no tenéis que poner los objetivos de consecución, sino golpear el balón, parar el balón. Eso. Sí, pero... Pero quedaros solamente con esto y no todo el... Y los dos párrafos de arriba, así que podamos más como para el balón. Sí. Y objetivo-meta, dar sentido al juego y fomentar la negativación, ¿no? El objetivo-meta del reto del tomate, ¿eh? No. Marcar goles que sus rivales... No, no, eso sería un objetivo de consecución. Pero el objetivo-meta es cómo de verdad se acaba el juego. No sé cómo lo habéis visto, si es que le metan goles, si vayan perdiendo los diferentes manos, pies... ¿Sabéis lo que digo? Se tiene que volver la espalda. ¿Sabéis cómo va entero o sí? A ver, nosotros hemos puesto eso como variante. Pues variante no se pone ninguno en el... Como muchos pases. Andrés, todo lo que le estás diciendo se ve corregido en el documento. Cuando veáis luego los comentarios, os voy a acordar. Pues bueno, pues a empezar. Y aquí no se ve ni movimiento, ni lanzamiento, ni nada. O sea, el gráfico... Sí, ¿no? La flecha... La flecha que se está moviendo hacia la pelota. Sí, eso voy a lanzar. Además que me fije yo... La flecha que se está moviendo hacia la pelota. Esta... Esto, lanzamiento. Esto, desplazamiento. Esto, desplazamiento sin balón. Esto, desplazamiento con balón. Esto, cinta de desplazamiento. Bloqueo Base Venga, empezad Bueno, nosotros somos Manu Mora, Manuquero María Jesús y Javier Y vamos a explicar El Tomato Challenge El reto del tomate El juego consiste en que En grupos de 5 personas O si falta alguien 4 o 6 Nos vamos a poner en círculos Con las piernas abiertas O sea, un poquitín más ancho Más abiertas de la anchura de nuestros ojos Y pegados los pies con los pies del compañero De forma que la pelota En caso de que no se pueda salir Y el objetivo, o sea, vamos a poner El balón en medio del círculo Y con las manos juntas Vamos a tener que golpear la pelota E intentar que pase por debajo de la pelota De las piernas de nuestro compañero Cada vez que consigamos que la pelota pase Por debajo de las piernas Nos contamos un gol Y al final gana el que más le estén Bueno, yo he hablado de las reglas de las sanciones Las reglas son que siempre hay que Golper el balón con las manos juntas No sé qué se indica otra cosa Segura variante Hay que estar siempre pegados A nuestros compañeros Y las piernas bien abiertas Y luego, como sanciones Agarrad la pelota, por ejemplo Se da atención Cogerla y lanzarla O cerrar las piernas Para que no pueda pasar el balón Yo voy a poner algunas variantes Por fases del juego Por ejemplo, podría ser Que primero vamos a empezar jugando Con balón de balón mano Luego con balón de bola y gol Para cambiar el tamaño Después diré que Golpe ahí solo Con la mano dominante Y luego con la mano no dominante Y por... Ya está Los dos, los uno con los uno Los dos con los dos Y así sucesivamente A mí me han matado Lo han explicado El harakiri Pero si es que esto tiene sus pasos Dentro del juego Que están bien definidas Y que es un juego Fantástico Eh, hacedlo muy, muy, muy rápido Tres minutos 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 Rápidamente el otro grupo Que empiece ya a poner las cosas Que vamos a empezar ¿Dónde estaban los grupos? Los grupos quedaros aquí Venid para acá La fecha la cambiamos entonces Ya no, la cambié para el próximo Mirad, es una cosa Silencio Muy sencillo Vais a enlaces A la página de Juegos Motores Y vais a los pósteres Y veis como se juega el juego Pero no solamente eso Sino que es que hay otro póster Donde explica No las diferentes variantes Esas que queréis poner Sino las fases del juego Tal y como es Las diferentes fases del juego En la que te pone ¿Qué es lo que ocurre? Porque es que este juego está muy bien definido Con las diferentes fases Cuando se le da a uno Pierde una mano Solamente puede estar con una mano Se le dan los dos Ya se da la vuelta Etcétera, etcétera Estaba todo bien puesto Lo único que había que poner Tomate Para buscarlo Así es que lo que debéis de hacer Es buscar un poco Si es que vamos a la columna del pichero Dijimos Pues para que buscamos Pues muy mal Eso es lo que yo pienso Y por eso lo he cortado tan rápido Vale Así es que Venga Lo siguiente El juego está muy bien Pero es que Hay que trabajárselo Tiene el postre poliombre Tiene el postre poliombre Tiene el postre poliombre Tiene su cambio Sí Llega Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Y un y dos Vale Bien Aquí se habéis puesto Las líneas de lanzamiento Sí, pero Está bastante En el caso de que hubiesen puesto Por ejemplo Este tipo de dibujito Para En la posición inicial Para Lo del juego anterior Del tomate Pues también está un poco mejor Los tiempos están bien Y los objetivos Están puestos Los logos en su sitio Trabajar la precisión La coordinación Aumentar la peluación La velocidad de reflejo Lanzar con precisión Y en la mejora de condiciones El balón Situar especialmente El cuerpo y las extremidades Correctamente Trabajar en equipo Eso no es objetivo de consecución Y evitar que el balón Toque el suelo Eso no es un objetivo meta El objetivo meta Será lo que da La condición de victoria Eso sería un objetivo de consecución Eso sería un objetivo de consecución Si es cooperativo Si no cae Como que gana Es lo que te lleva a ganar Realmente Pero tenéis que poner Tenéis que decir Ganar O sea ¿Qué es lo que hace Que ganes? O sea Conseguir la victoria El que más veces Tal Acordaros que Los juegos que no vayan Con admiraciones Ni comillas ¿Cómo? El nombre del juego Ah, vale, vale También Exactamente Ni tampoco en mayúsculas Ni tampoco utilizar Solo mayúsculas Bueno, pues lo demás Está bien Venga, vamos a empezar Bueno, nosotros asumimos En el grupo 3 Pili, Ana, Lucía Y yo, Claudia Que ya nos conocéis Y vamos a explicaros Los juegos Del que no caiga Muchas Vamos, todos vosotros Habéis jugado seguramente El juego consiste básicamente Vamos a dividiros en grupos De 9 personas más o menos Haremos 4 grupos Nos dividiremos por el espacio Bueno, están los balones Colocados en su sitio Y básicamente Se trata de intentar Que el balón no toque el suelo Y vamos ahí A lo largo del juego Pues dando pautas Que tenéis que hacer Para conseguir Que eso Que no se caiga Al suelo El balón Vale, a lo mejor Pues diremos Oye, pues la primera parte La hay que hacer Entre todo Que es todo el grupo La segunda parte Solamente con una mano Y ya está Luego ya para finalizar Porque ahora mismo Los 4 grupos Van a ser cooperativos Y luego para finalizar El tiempo Vamos a dividir Como En vez de 4 grupos Pues 2 grupos 2 aquí y 2 allí Y ya lo hacemos En forma competitiva Y el equipo que consiga Pues Acabar antes Con la variante Que vayamos a decir Pues el que consigue Punto Y Ana Lucía Va a explicar Las reglas del juego Básicamente Eso De evitar que El balón toque el suelo Si toca Se reinicia El conteo a cero No puede ni agarrar Ni agachar balón Es decir Golpearlo También tienes que cumplir Con la parte del cuerpo Que se te indica Si a lo mejor Te dice con la mano derecha Si viene con la izquierda Se mueve El conteo a cero Y ya está Que no podéis darle 2 A la vez al balón Y cosas así ¿Vale? Básicamente Pues Ya está Vamos a empezar Los 4 El número 4 Conmigo por favor Conmigo el 3 Conmigo el 3 Esa El número 5 No puede pensar Es un número 5 Ese número 6 El número 5 El número 6 De pasar el de acá Sí Sí Escucha ¿Qué dice? Cómo estás De bien De turismo De esa Claro Gracias. 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 ¿Vale? Y nueve, nueve, vean dos vueltas enteras. Y son las 1 de la red, pero 2, 4, 4, ¿vale? ¡No puedo! ¡Puera, mira! ¡Puera! ¡Puera! ¡Roma! 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 Con el diario 10.50. ¿Ok? Con la llamada de los dedos ¿Vale? Y a lo que sea. Esperar, esperar. Con la llamada de los dedos ¿Vale? ¡Roma! ¡Roma! Con la llamada de los dedos. ¡Roma! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.